Bueno, vamos a hacer ahora un intercambio cultural con China. Entonces viene Ibin, que es China, y nos cuenta cosas de su país y así hacemos. Tú viajas mucho, me imagino que China la tienes controlada. He estado tres semanas este año seguidas en China. ¿Tres semanas en China? Bueno, entonces ya prácticamente sois como de la familia. Aquí está Ibin. ¿Qué tal, Ibin? Muy bien. Pablo, me llamó mucho la atención. Aquí en España mucha gente tiene el mismo nombre. Como por ejemplo, en el equipo de Almiguero tenemos muchos Pablos, Fernandos, Marías, etc. También Roberto. ¿Roberto? Sí. Pero en China los padres les ponen nombre a sus hijos que tienen un significado que a ellos les gusta, que puede ser un deseo. Como por ejemplo el nombre de Jian Guo, que significa construir patria. O también el nombre. Pero vaya nombre también. Sí. Hay chicas que se llaman Zhao Di. Significa traer hermanos. No, 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 no. Sí, porque... No puedes llamar a alguien traer hermanos. Sí, se llaman Zhao Di. Porque hay padres chinos que son obsesionados en tener hijos de balones. Pero igual, le toca a una niña. A veces se cruzan, no pasa nada. Ese nombre. Tiene cortocircuitos a veces. Deseando que el próximo hijo sea balón. Bueno. Y en los pueblos rurales de China también es curioso que algunos niños balones tienen nombres que significan cosas muy pobres. Como por ejemplo, Kotar. Significa los huevos de perro. O Kousheng. En serio. Kousheng significa lo que sobra de comer por un perro. ¿Por qué? Guau. Espera, espera. Es que vas muy deprisa. A ver, a ver. O sea, que hay personas que se llaman huevos de perro. Kotar, sí. ¿Cómo es? Kotar. Kotar. Kotar, ven aquí. Eso, eso muy bien hablo. Eso es porque los padres creen que cuando más humilde sea el nombre, más fácil sobrevive el niño. Porque los espíritus siempre se llevan a los mejores niños. Y a ti. Oh, bueno. Es muy poético. Y por eso le vamos a llamar al niño huevos de perro. Kotar. Kotar. ¿Y a ti por qué te pusieron Iping? Iping, mi nombre Iping. Huevos de gato. Iping significa un hielo. Sí, pero no porque yo sea fría, sino porque en un poema chino decía... Han, yu, lien, jang, ye, ru, wu, ping, min, seng, he, chu, shang, gu, lo, yang, qi, yu, ru, shang, len, yi, pi, ping, xin, zai, yi, hu. Y en resumen, en español significa, esté donde esté, siempre tendré corazón puro como el hielo. Por eso, pero... Sería Toto serías Toto. Toto. Sí. Y también hay otra forma de hacer diminutivo. Ponemos pequeño Xiao delante de un nombre. De ahí viene Xiao Saltamontes. Oh, Pequeño Saltamontes. Eso, es cariñoso, ¿sabes? Y también te puede llamar Xiao Ploplo, el Pequeño Pabrito, o Xiao Toto, Pequeño Robertito, eso. Y formas cariñosas para llamar a pareja. Hacemos esto, como por ejemplo, cerdo, cerdo, chu, chu. ¿Cerdo? A la pareja le llaman. Pequeño cerdo, cerdo, Xiao Chu Chu. O cerdo apestoso, Cho Chu Chu. Igual que Roberto y Ana llamáis como Kali, cariño, también hacemos. ¿Chinaeta? Podéis probar. ¿Chinaeta en chino, sí? O sea, como cerdo apestoso. Tú, la propuesta que haces es que se llamen cerdos apestosos la gente. Cho Chu 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 Chu. Bueno, en chino suena mejor. Pero os voy a contar otra costumbre chino, de China, que es disfrazar a los niños para hacerles fotos de recuerdo. Pablo, ¿sabes quién es esta foto? ¿Mrexi y Bruce Lee? No, soy yo, cuando tenía tres años. Eres tú. Sí, porque cuando tú vas a hacer fotos, tienen un montón de complementos. Y las madres, elijan lo que quieran. Pero esa foto me gusta, con la pistola y la mano, con la cola, con el suyo, 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 con el suyo. Sí, tenemos otra foto. Ah, tienes más fotos. Pero esta no me gusta. ¿Por qué? Es que dice que va a hacer una cola de sabiduría, una frase sabia, ponte en el centro. Y ahora nos ponemos como si fuésemos chinos. No es verdad, la gente no está en el suyo, sino en el suyo. Ser grande no es una cuestión de tamaño, sino de actitud. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Muy chiquitito! ¡Entremos!